Un guapo por un minuto. Quiero que te caminan. Después pedimos otra. Después pedimos otra. Después pedimos otra. Después pedimos otra. Toma el chero. Ese fue que se ha metido en esa zonco. ¿Ese? Toma el chero. Toma el chero. Toma el chero. Toma el chero. No entra en el chero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.